si tú quieres mirar cómo está la reseña de estas dos bases cómo aplicar la base en tu piel y qué es la diferencia de una y de otra pues te invito a que te quedes hasta el final del vídeo las veces por estar de vuelta en mi canal ahora conocerles traigo una reseña de base económica versus base de alta gama yo voy a estar utilizando dos que yo pienso y las he comparado no por no porque nada más quiero hacer el vídeo de un momento a otro llevo utilizando estas bases de diferente tiempo en diferentes personas y la verdad a mí me han funcionado de la misma manera es más la cobertura de la de gama económica es mucho más alta todavía que en la cobertura de la gama alta pero son muy comparables tanto en textura como en aplicación y como cobertura entonces vengo a hablarles de ellas vengo a hablarles de ésta que es la l hay color mate trump su mate dice y está la de tu face la brown this way estas bases yo las comparo y son exactamente para mí la misma base solamente viene empacada en diferente diferente empaque pero la verdad funcionan súper bien yo voy a estar ayudándome con esto donde está el circulito en color azul voy a estar aplicando la la base está para que miren como qué textura tiene es un poquito pesada si se mira no está tan no está tan como líquida esta base la voy a estar aplicando con una brochita es nada más estos dos pompiadas me va a alcanzar para toda la cara como se pueden dar cuenta yo tengo las ojeras súper marcadas tengo ojeras de mapache tengo a granito se me puede notar tengo lunares y todo eso esta base de 3 dólares la va a cubrir porque eso es lo que cuesta cuesta 3 99 a veces hay especiales en la tienda y la agarras por 1 99 o 2 dólares cuando están en 50 por ciento de descuento entonces yo sí te recomiendo que te busques esta base la voy a estar utilizando con una esponja esponjita ya humedecida voy a aplicarla y ustedes se van a dar cuenta la cobertura que tiene la base hasta el color que ahorita es decir los colores que estuve utilizando y este vídeo va a ser un poquito largo porque si no voy a pausar para editarlo pero no lo voy a pasar tanto ah pues acabo de terminar de aplicar la base no está en color amarillo como simpson ni nada de eso cabe aclarar que estoy utilizando esta base con un primer que es muy comparable o sea muy usual con cualquier base de maquillaje estoy utilizando este primer no no miraron cuando me puse el primer pero ese primer estoy utilizando voy a estar utilizando ahorita del lado de izquierdo de mí de mí voy a utilizar la prom this way y esto lo voy a echar directamente a la esponja para que no se confunda con la otra base esta base es un poquito más líquida que la otra pero tiene la misma cobertura y quiero que miren es casi lo mismo hasta hasta el color se parece se parece el color y es algo que me gusta cuando yo aplico esta base la de la prom this way se siente fresca la otra se siente normal así como no tiene no sientes no sientes esa frescura pero te da la misma cobertura como se pueden dar cuenta yo las aplicó con esponja así hay brochas bonitas para aplicar base las kabuki que le llaman pero a mí en lo personal me gusta más utilizar esponja aunque se gasta un poquito más de base de maquillaje pero es más funcional y ahí se pueden dar cuenta en la nariz no se mira como aquí la mitad de un color y la mitad del otro esta base no oxida la de l hay color se queda en su lugar no brilla no saca brillo tampoco te cartona la piel porque yo soy de piel seca y ahí dice que es mate no me acartona la piel siento mi piel fresquita quiero que miren la cobertura de ambas me tapó las ojeras no se me miran tanto la verdad me gusta voy a estar utilizando este corrector este concealer en color más clarito para hacer la luz de mis ojos y esto lo voy a utilizar en ambos también se lleva muy bien con cualquiera de los de las dos bases no necesitas este cambiar de de tu corrector y yo no iba a iluminar pero voy a iluminar para que miren que si se lleva bien la cualquiera de los dos voy a estar utilizando el otro lado de la esponja para para el corrector y lo que les quiero decir chavas la base de la colores en la chulima la pueden conseguir en cualquier tienda del dólar general familia y dólar y me parece que también la venden en walmart creo que el otro día la miré en walmart ahora la voy a estar sellando con este polvo de wet and wild este polvo también me super encanta es bien ligerito para sellar las bases aparte de que es bien ligerito se lleva con muchas bases de maquillaje tanto como las de alta gama como las económicas como se pueden dar cuenta aquí ya se me hicieron pliegues garras toda esponjita y le das para que se quiten los pliegues para poder sellar la base y yo solamente voy a sellar la zona t con ese polvo y me gusta bastante voy a voy a explicarles a lo que yo pienso de cada base y ok esta base es la económica la de la coli truly match y dice aquí que más perdón dice que es de long way es una pigmentación alta y es una fundación la de pronto this way dice que es una de media alta la cobertura y que pues es una base como comparable con todo el tipo de pieles ahora ustedes hagan su propio criterio yo en la de l hay color utilizó el color gram honey como tibio tibio dulce y en la de tu face utiliza la tonalidad se las dos son muy buenas las bases yo no voy a hablar de ninguna de las dos mal a mí la verdad me encantan las dos esta lo utilizo yo para mis clientas a veces si les meto de alta gama cuando si quieren pagar porque muchas veces la gente no quiere pagar el precio y la verdad me gusta bastante ahí se los voy a dejar a su criterio voy a terminar mi maquillaje y al final les quiero dar mi opinión final cuál les voy a recomendar comprar a ojos cerrados entonces ustedes ya miraron la aplicación no se mira diferente tono este de este a mi cara no se siente seca no se ha cartonado no le ha sacado brillo porque algunas veces inmediatamente te saca el brillo porque son demasiado oleosas y no se me miran y mis lunares que tengo tengo bastantes lunares entonces aquí a simple vista no se ve no se en cámara si se alcanza a mirar voy a terminar mi maquillaje y vuelvo con ustedes con mi opinión final bueno pues como ya terminé de realizar mi maquillaje completito con estas dos bases quiero darles mi punto final sobre las bases está de base económica que es la de la y con el chul y me la verdad se la súper recomiendo la encuentras en la tienda del dólar general dólar dólar family y en la tienda de one más que también la venden la de tu face también está súper buena en comparación de precios por cuatro dólares 3 99 a 38 dólares yo les recomiendo esta chavas no vas a ocupar otra base que no sea esta si tú quieres comenzar a hacer maquillajes consiguiente esta base cita me imagino que en la ciudad de méxico también la debe de haber y en otros países aquí en eeuu está súper súper económica no sé qué precio tenga en méxico pero la de oscilar como entre los 120 y 200 pesos me imagino yo es esta porque hay otra que también es de la de color no esta es la que yo te estoy hablando está súper buena la base y si tú me preguntas a mí cuál escoges yo te escogería la de la base económica no gastas tu dinero no inviertes tanta tanto dinero en un producto y de verdad te va a funcionar súper buena no te va a sacar velocidad no te va a sacar brillos ni tan siquiera te va a sacar como como granitas en la piel es muy práctica ya que yo la utilizo y puedo dar fe de eso porque yo maquillo personas y yo lo utilizo para mis clientes y me funciona súper bien se lleva muy bien con cualquier tipo de primer en específico con el de ordinarie que es el poder que yo la estoy utilizando y si te gustó mi contenido te invito a que te suscribas en la parte de un recontrol de suscríbete al lado de una campanita pica la y no te olvides de dejarme un comentario en la base de abajo y traerla un bello hermoso corazón y nos vemos en un próximo vídeo